¡Ay, déjame saludarte! ¡Saludemos! Nada más te pones a gritar, a gritar cuando empieza el programa y aquí como que te portas bien. Trato. Y todos los besos que le mandan. ¡Ah, no! Es que es muy tímida. Prefiero dárselos fuera de cámara. Estamos, estamos. No hay nada mejor que escribir una canción. Se llama el disco de este cantante asturiano, Víctor Manuel. Que además tenemos noticias de gente muy cercana que nos hablan maravillas de él y de su familia. ¿Grabó con David Filio? Exactamente. Y porque en la producción estaba el hijo. ¡Ah, además! Gran pianista. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces tuvo que ver con la familia. Estuvieron compartiendo, estudio y todo, gente. Pues que es siempre a la vez desde hace muchos años y que te cae muy bien. Y en efecto es muy buena persona. Y presentó en el 2008, en el marco de su gira, tal para cual, este tema, Mujeres. Hay otro tema que se llama Mujeres, que es de Silvio Rodríguez. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Me han estremecido un montón de mujeres. Mujeres de fuego, mujeres de nieve. Es de mujeres también. Ahora que hablabas de unicornios azules, el mismo autor. Unicornio. Es de Silvio, claro. Claro. Bueno, pero, pero, este... ¿En qué chisme estábamos? Bueno, no me importa ya el chisme que estábamos. Pero estábamos escuchando a Víctor Manuel y lo celebramos. ¡Marta! Hola, ¿qué tal? Hola. Oye, antes de eso es que yo traigo... Perdón, perdona, perdona. ¿Me perdonas? Sí, te perdono. Perdón. Ando un poco inquieto, señora, ¿verdad? Un poquito, un poquito. Y un poco difuso, ¿verdad? Sí. Sí. Son las drogas, pero no importa. Este... Queremos mandar un abrazo y un agradecimiento al doctor Gonzalo Solís y Maldonado. Un estupendo neurocirujano del Hospital Ángeles del Pedregal. Doctor Gonzalo Solís y Maldonado, muchas gracias. Usted sabe por qué y nosotros sabemos por qué y no tenemos cómo pagar su magnífico oficio. Muchas gracias, doctor. Perdón, ya. Muy bien, muy bien. No, toda esta discusión que hay ahora de lo del matrimonio entre personas del mismo sexo y de si eso afectó o no la elección. Sí. Yo pensaba que hay un nivel de desconocimiento y de ignorancia muy fuerte y quise traer unas diapositivas con las que yo suelo dar clase. Me gustaría que pongan la primera. Y la primera lo que va a mostrar es que básicamente en la condición humana hay dos sexos. Hay hombres y hay mujeres. No sé, todavía... Ahí están, ¿no? Ajá. Mujer y hombre. Sí. Si tú tienes dos cuerpos, un cuerpo de mujer y un cuerpo de hombre, ¿cuántas posibilidades de relación sexual existen? Entonces, vamos a ir a la segunda diapositiva que nos van a enseñar que hay mujer con mujer, lesbiana, mujer con hombre y hombre con mujer, relación heterosexual y hombre con hombre gay. Sí. Y vamos a ir ahora a la tercera diapositiva que nos va a decir que la cultura lo que hace es pensar que la de arriba es lo natural. La heterosexual es la natural. No, se considera, por eso está entre comillas, se considera natural porque el tema de la complementaridad procreativa ha pesado muchísimo en términos del orden simbólico. Y la religión, ¿no? Por eso, la religión ha estado ahí, claro, Adán y Eva, que sabemos que ya hasta el Vaticano acepta que es un mito y que realmente venimos de los changos. Y que igualmente, bueno, que era la cuestión darwinista que los volvía locos, ¿no? Claro, pero en 1994 el Vaticano, que suele estar un poco rezagado con respecto a la información científica, ¿verdad?, aceptó que no venimos de Adán y Eva, sino que venimos, como decía Darwin, de un proceso de evolución y nuestros primos más cercanos son los chimpancés y los orangutanes. Entonces, en esta diapositiva podemos ver, la de en medio sería Adán y Eva, la de izquierda puede ser Eva y Eva, y la de la derecha, Adán y Adán. Exactamente. ¿Y qué ha pasado con las culturas? Y yo quería traer el caso de Europa, iríamos a la cuarta diapositiva, que te la traje aquí impresa. Y que habla que en un proceso de 20 años, a partir de litigios jurídicos, empezó en la Unión Europea a darse un debate, ahorita la van a poner, en donde el Consejo de Europa, que es como el brazo gobernante de la Unión Europea, ¿no?, propuso modificar el artículo 14. Yo quería que pasaran toda esa gran nota, pero se hacía... No, está pasando nomás la primera... Ah, es que si no, no se lee. No se lee, ¿verdad? No se lee, ¿verdad? Bueno. Entonces, fue un proceso de cada dos años, tanto el Consejo de Europa de la Unión Europea como la Asamblea Parlamentaria Europea empezaron a modificar, a partir de que llegaron una serie de litigios jurídicos, por despido injustificado a una lesbiana o a un gay, porque les rompían un contrato cuando se enteraba la gente del gay. Y entonces, cuando llegaban a los juzgados, las personas diciendo, oigan, me están corriendo de mi trabajo cuando, digamos, llevo 10 en todo, porque se enteraron que vivo con un hombre o que vivo con una mujer, pues el juez tuvo que ponerse a revisar qué es la homosexualidad. Es una enfermedad mental, es una patología. Y entonces, cuando se dieron cuenta que lo que hay es una cultura que ha simbolizado de una manera específica, como natural, esa relación, pero las otras no, empezaron a modificar. Entonces, tú vas viendo cómo van a... Pero además me llama la atención, Marta, que desde que les empieza a caer el 20, en el 84, por la discriminación por orientación sexual, en el trabajo, del 84, ya al 88, todo el país signatario de la Comisión Europea de los Derechos Humanos debía de proceder a la despenalización de la homosexualidad. O sea, fíjate, primero, de 84, en 88 ya la tenían clara. Y en 93, el Parlamento Europeo va a aprobar una resolución sobre la igualdad de derechos de lesbianas y gays y va a invitar a los Estados miembros de la Unión Europea a establecer los mismos límites de edad para relaciones homosexuales y alentar el sostenimiento económico de las asociaciones lesbianas y gays. Luego, en 1997, es cuando se hace el famoso Tratado de Ámsterdam, en donde ya uno de los planteamientos es que la discriminación por orientación sexual debe ser abolida y finalmente, en 99, los que en ese momento eran los 15 países de la Unión Europea, ratifican el Tratado de Ámsterdam. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es, digamos, el trasfondo conceptual? Y vamos a ir a la última de las diapositivas. Y fíjate qué cosa más interesante que resuelve la Comisión de Derechos Humanos. Lo que hace que una relación sexual sea ética no es el uso de ciertos órganos y orificios del cuerpo, sino la relación del consentimiento mutuo que establecen las personas involucradas en el acto sexual. Y yo voy a hacer un gesto obsceno, espero no meterte en problemas en la televisión. No te preocupes, ya nos vamos. Ya, ¿verdad? Bueno, si esto fuera un pene, o préstame tu pluma, a ver, si esto fuera un pene... Si ese fuera el pene de ¿quién de Lopoldo? No, un pene en general de un hombre. Y esto fuera una vagina. Este es un órgano y este es un orificio. En automático esto puede no ser ético, una violación es esto, y no es ético. ¿Me la vuelven a poner? La diferencia es el consentimiento. La diferencia es entonces que de repente se entienda que esta concepción que tenemos de la heterosexualidad como lo natural, es una concepción que se ha ido construyendo a lo largo de los siglos, pero que la postura democrática de avanzada es la relación de consentimiento mutuo en las personas. Y por eso, los países europeos, desde finales de 1999, todos plantearon el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y por eso en países escandinavos, que tienen monarquías, se casa el ministro de Economía, no me acuerdo si era de Noruega o de Suecia. Y el rey va a la boda, ¿verdad? Y hay muchísimos gabinetes en donde las figuras principales son lesbianas y gays. Pero fíjate, nada más en eso, no contemos desde el 99, contemos desde el 84 al 2016. Y ese es nuestro rezago. Bueno, tenemos un rezago conceptual que ha sido utilizado, yo pienso, digo, cada quien tiene derecho a creer en lo que quiera y está muy respetable que las personas sigan a ciertas iglesias. Pero las iglesias se han caracterizado por tener una brecha de conocimiento con la realidad científica, así como ocurrió con Adán y Eva, que hasta 1994 se aceptó la teoría de Darwin. Con todos los científicos cercanos a la iglesia durante todos los siglos. Entonces, esa brecha, en este momento, está el tema de la homosexualidad. ¿Qué es lo que hace la orientación sexual? No es un tema de voluntad, es un tema de estructuración psíquica, de deseo, de lo que te erotiza. Entonces, a mí me parece que en la discusión que se está dando ahorita, falta meter este tema de cómo se construye la orientación sexual y por qué en todos los litigios que se dieron en Europa, los jueces tuvieron que acudir con psicoanalistas, con antropólogos, con otro tipo de especialistas, para entender un poco qué es esto de la orientación sexual y a partir de ahí cambiar las leyes. Pero lo que tú dices ahí está, a mí me parece bastante claro y ahí es donde tiene que ver la distancia que nos llevan muchos otros países. Entonces, tú puedes estar de acuerdo o no en lo que tú quieras. Claro. Pero no puedes poner de pretexto jamás porque ignoras. Claro. O sea, tienes que saber. No puedes estar brevando de la ignorancia para decir que estás de acuerdo o no en una cosa. O sea, tienes que conocer y saber y entender y desde luego que tendrás todo el hecho de decir, mira, no estoy de acuerdo, pero cuando no ignoras, dices, no estoy de acuerdo, pero yo respeto. Fíjate, hay un filósofo español que se llama Daniel Linerariti que tiene una frase que a mí me fascina que dice, el conocimiento, más que un medio para saber, es una herramienta para convivir mejor. Porque claro, cuando hay conocimiento y entiendes los procesos y entiendes por qué en este momento el gobierno federal muy acertadamente plantea hacer una enmienda para aceptar el matrimonio entre personas, lo está haciendo veintitantos años después o quince años después de lo que se hizo en Europa. Por suerte nos adelantamos a los gringos. Pero fíjate además con qué fragilidad, porque Jerry Monster Peña Nieto lo hace y aquí lo comentamos, es lo único que le ha valido el aplauso de la gente, la única cosa de toda la administración. Y lo hacen con un sentido de dar un timonazo, de dar una sorpresa. De regresar a una actitud liberal y laica del PRI que estaba borrada. Pero por lo que tú quieras se llega a eso. Sí, sí, sí. En el momento, que también era esperado, que la elección no les saliera bien y que empezara a poner como pretexto en muchos lados, que por abrir la posibilidad de llevar al Congreso el matrimonio igualitario, le había costado el voto de castigo del pueblo al PRI. Y muchos políticos del PRI incluso empiezan a darle la espalda al presidente. Y a darle la espalda, a traicionarlo. A traicionarlo por no meterse con los dioses, ni con la Lupita, ni con los ángeles, ni con los querubines. No, y por oposición, por pura inmunancia. Eso de decir que fue lo del matrimonio gay el voto en contra del PRI, también es una cortina de humo. No, 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 es mentira. Tú tienes a César Duarte y tú tienes al otro Duarte. Al otro Duarte. Y tienes al de Cintana Roo. La gente votó contra el PRI porque ha habido unos gobernadores nefastos, impresentables. Ahora, que quiera la iglesia católica en este momento y las evangélicas montarse, que fue el matrimonio homosexual lo que hizo ese voto, me parece que es oportunismo político. Sí, habrá habido algunos casos en donde eso puede haber impactado. Pero fue la trayectoria y la gestión política del PRI. Hubo iglesias en la República de la Católica que quisieron inducir el voto por eso. Y por escrito lo tenemos guardado ahí, invitando a que la gente no votara. Bueno, pero siempre lo han hecho. Así es. Y eso es delito. En el Estado laico eso es delito. Pero yo lo que digo es, demos un paso más adelante. Realmente pensemos qué es la sexualidad, cómo se construye la orientación sexual y que hay muchísimo adelantado sobre eso. Y que este es un acierto y es una cosa que va a abrir un nivel de todos somos seres humanos, todos tendríamos que tener los mismos derechos humanos, entre ellos el de casarnos, el poder tener una familia y crear hijos. Entonces, démosle, digamos, el voto de confianza a que esto es una medida no del PRI, es una medida del conocimiento, del avance que se ha dado ya desde hace 15, 20 años en muchísimos países y que está llegando tarde a nuestro país. Y desmontemos los prejuicios con argumentos y no simplemente diciendo, ah, es que lo hizo tal partido. Aunque el PRI o el PAN o el que sea no lo crea, irremediablemente lo tiene que hacer. Y lo que nos acabas de mostrar del proceso de la Unión Europea, deja bastante claro los 20 años que hemos perdido no nada más en el éter de lo pudendo, sino en la ignorancia, muy vergonzosa. Y parece que vamos a tener que recuperarnos, se quiera o no. Muchas gracias. Gracias, Marta. Gracias. Tenga un buen día. Bueno, tenemos catolicada. ¿Ah, sí? Sí, porque la semana pasada no tuvimos. Ah, es cierto. ¿Y de qué se trata? Ah, bueno, ¿te acuerdas que tiene un accidente gastrointestinal? El padre Beto dice, medio muere y va al cielo y ahí medio recapacita. Vamos a verlo de nuevo porque era muy divertido. Muy bien. Sí, que le da un chorrillo, ¿no? Sí, no, bueno, más que chorrillo, le da un indigestio.